Música Si en el 90 en el 2000 yo lo compuse hace los niños, no me acuerdo y nosotros lo grabamos en una sala de ensayo, no en una sala de grabación del tema y tampoco estaba con la letra completa, o sea, los grupos que lo han grabado hasta en la actualidad no lo han grabado con la letra completa, o sea, lo han cortado así como nosotros lo hemos grabado porque faltaba grabarlo en sala, y como nosotros promocionamos así ese material en las radios no nos quisieron atender, nos hicieron a ver siempre desde el principio pero eso fue de 2002-2004 Ya, y en algún momento este tema cuerpo y sirena, ¿había también un éxito que tiene muy importante? Desde el principio, o sea, por el barrio, como nunca lo hemos promocionado por las radios solamente lo tocamos por el barrio, por los lugares que se alcanzan al barrio y siempre han pegado, ¿sí? Sí, siempre han pegado Lo que faltaba promocionar en el radio, no me nunca nos han querido apoyar de esa manera Jaime, ¿vas a tratar de entender ese cuerpo y sirena de ellos, de los artis y también de Papillon? ¿Verdad? ¿Ya? En cualquier momento lo saltamos para que podamos conversar esto Sí, sí, y quería saber, claro, como acaba de decir que no ya terminaron ustedes de plasmarlo en una sala de grabación exactamente, fue un ensayo ¿Quiere decir que no está inscrito esto en hablar de copy o en hablar? En hablar y está registrado Está registrado en hablar de la música y la letra Todo, completo Ah, entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, ¿y cómo es que Papillon se lo iba? Es que, como le digo, o sea, el tema, mis amigos lo subieron a YouTube Ya, ya Ya, y como lo subieron a YouTube, ya tenían más pistas el tema, así, así, así como estaba grabado Y entonces, acá, empezaron a grabar en Arequipa, los grupos Ya Los grupos lo pasaron a Puno, en Puno, lo grabaron en todos los géneros Ya el mismo Papillon lo grabó Ya, pero usted, ¿no recibía las regalías y todo lo que le correspondía por esta grabación? ¿Y estos grupos de diferentes sitios? No, porque, o sea, para cobrar, tienen que declarar a hablar de cada grupo que toque el tema Y nadie declara No, bueno, es un saludo a la bandera, lo que hace Artay ¿De dónde saca plata entonces para pagar a los artistas? Eh, este, este año, porque estamos sacando algo de 8 millones, dijo Sí, sí, porque es fuerte lo que sacan Sí, bastante, pero es que Artay también no sabe de qué grupo está tocando o qué tema está pegando Pero olvidémonos de Artay, olvidémonos de las radios y de los grupos Usted, como Fernando Artis, ¿qué ha hecho para que respeten tu creación, tu hijo? ¿Qué has hecho? ¿Has reclamado? Fíjense, mire, yo he dejado la música el año 2008 Ya, pero el tema ya había sido grabado ya más antes, o sea, yo no lo grabé en sala Y el 2014 ya mis amigos me dicen, no sé qué, tu tema lo están tocando casi todos Entonces yo, el 2014 fue cuando yo fui a registrar el tema a Artay Muy tarde, digamos, o estaba bien Estaba bien, estaba bien Ya Es que la verdad no es pensar que el tema iba a pegar ¿Sabes a dónde quiero llegar, hermano? Y quiero que me conteste la pregunta Donde yo quiero llegar es, papi, ¿te ha pagado a ti? Por tu derecho, por tu invención, por tu creación de este tema, cuerpo de cine Cuando ellos lo grabaron, yo le llamé al señor Capunay, Largo Capuñay Y él me dijo, no, sabes que el tema está a prueba, vamos a ver si es que pega, te voy a pagar Pero después cuando se vio que estaba pegando, entonces yo le volví a llamar y me dijeron que solamente podía pagarme 400 soles por el tema ¿400 soles? Sí, claro, como están pegando son 450, es lo que nosotros pagamos, dijo el señor Largo Capuñay Entonces yo tuve que viajar a Lima y buscar un abogado, porque acá en Aliquipa no hay abogados que sepan los derechos de autor Ya Porque esas cosas casi nunca suceden Entonces contraté al abogado de Artay Y él me dijo, no, es que no se puede denunciar tampoco porque han grabado el tema Porque al final Papilón declara que está tocando y ellos pagan a Artay Y Artay ya paga a mí Y de ellos, claro, recibió una cantidad ¿Y Artay te paga? Artay Artay te paga Sí, sí, Artay paga ¿Mensual? Cuatrimestral ¿Semestral? Cuatrimestral Cuatrimensual ¿Cuánto te paga, hermano? Que le diga la verdad Yo estoy componiendo una canción que se llama Corpo de Ballena La primera vez me dieron 200 soles Cada cuatro meses No, no, es que va subiendo, depende de cómo O sea, yo he tenido que informar qué grupos tocan Ah, ya Y he ingresado, yo tuve y vi qué grupos tocan, ahí te anoté y le llevé la relación ¿Te han dado 200 soles este 2018? La primera vez La primera vez Ah, ya 17 ¿Después? Ya en el siguiente cuatrimestre me dieron así 600, 900, 5000, 7000 ¿Ah, te han dado hasta 7000 soles? No, 15000 ¿15000 te han dado? Sí Ah, bueno, no, estás calladito, hermano ¿Cuándo te han dado los últimos 15000? No, ahora último, ya ha bajado y me han dado 14000 soles Ah, no te creen, entonces calladito Ya, si sumas ya te ando como 30.000 soles Ah, pero son tus derechos porque tú estás inscrito a este tema ya Conversando, conversando, consultando a músicos que ya están en tiempo ahí en Adai Dicen que es muy poco el Pau Ah, es muy poco Porque si lo han grabado en todos los géneros y casi lo han tocado en todos los grupos en Perú Y ha pasado fronteras en Bolivia, Argentina, en Colombia Ah, debe de seguir más, de hecho, si tiene eso, internacionalmente A Adai no le conviene informarse de todo eso A él le interesa, yo me informo, recién me dan Si me informo, te tiene que estar activo, pero son 15000, pero tiene que estar activo, hermano A ver, si es sobre el tema, sobre el tema Jaime, vamos con la llamada, buenas tardes Salud, buenas tardes El señor Federico Peralta, ¿cómo se hace? Buenas tardes Ah, él es miembro de Adai No, 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 soy el señor representante de Radio Angela y soy representante de RIPA y E ¿De RIPA y E? Ahí va Efectivamente, nosotros tocamos el culto cine en aquel entonces Y llegó alguien, ¿no? Y oídos de muchos grupos, agrupaciones del norte, del sur, del tono Y llegamos a subir, ¿cómo dicen? Yo, con esa canción Se hizo 0.15 dinero, pero no, 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 votó, ni, compositó y habían pagado, creo que Y ni siquiera habían reservado este tema, ¿no? Bueno, ya, bueno, acá había, acá había quien pasaría en este tiempo Bueno, también, ahí, el mismo, si, 50, ¿no? Dos antes Dos antes presentaron una cosa, otra cosa trataron de investigar o sea, me estás dando a entender que el cuerpo de señores le corresponde también a René Payet porque no tenía un director o director de la cobre de ese tema ¿y tú sabes si René Payet viene cobrando estas regalías como está cobrando aquí el señor Fernando Arpi? tendría que ver el tema de los autores de todas las columnas pero René, ese hermano no inscribió su tema cuerpo de sirena en Aoday, ningún sitio ¿cómo es el que puede cobrar? se fue se fue y te achicaste y te iba a hacer la pregunta y ya te iba a decir que estás pirateando el tema estás pirateando el tema mi querido amigo, porque acá el señor ha inscrito su tema ya primero un poco de Arpis este cuerpo de sirena y después cuando tú uses a tu criterio Jaime le haces la combinación o sueltas el de papillón para ver la diferencia para hablar un poquito de eso sí no sé ¡Suscríbete al canal! 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 Toro Colorado, por el aniversario, y tocó Armonía 10. Ahí estaba el gato, toda la gente de Armonía 10. Bueno, le pasamos un papelito, por lo menos va a ser que justo toca el tema del cuerpo de cine. Un saludito. No, y un saludo para Juanito Arby, ¿no? Acá Armonía 10. Y ellos sabían de que le estaban hablando a alguien el autor de la música, ¿no? Entonces, siempre en esto, yo les pedía a los amigos músicos que siempre indaguen, investiguen, y digamos de quién es el tema, porque siempre tenemos que valorar a la gente que se esfuerza para poder componer el tema. Bueno, porque mira, componer un tema no es nada fácil. Y sobre todo, un tema, hermano, que impacte a nivel nacional, internacional, olvídate. Qué bueno. Lo que a mí me gusta escuchar de vos, de Fernando, que ha recibido alguna platita. Yo te cuento también una pequeña anécdota. Nos fuimos con Jaime un día, estaba Clavito y su chela tocando acá por el... ¿Por dónde fue, Jaimito? En Miraflores, ¿no? Prende tu micrófono, Jaime, porque me ayudes. Prende tu micrófono. En la vía militar, ¿no?, de Miraflores. Y entramos a bailar. No va a bailar, la verdad que quería sacarle yo un saludito a Clavito y su chela. Y tocó, ¿cuál puede ser él, hermano? Bien tocadito, ¿o no, Jaime? Sí, exactamente. Y la gente, ¿cómo bailó? ¿Cómo bailó la gente? Ahora, mi pregunta es, Abday, ¿te paga a ti por lo que Clavito y su chela tocó tu tema ese día? Es que es así, de repente no lo he entendido. Para yo cobrar, este, Clavito y su chela debe declarar que está tocando mi tema. Ahora, hay que ver si declara o no declara. Jamás va a declarar, hermano. ¿Cómo funciona eso? Bueno, con eso yo no. Es que aquí, la cosa es clara. Digamos, si yo tengo un grupo, ¿no? Yo tengo que declarar a Abday que voy a tocar el tema del señor Hernán Duarte. Pero tú sabes que te vas en el pecho de los vivos, ¿no? Es que, ¿quién va a querer pagar? Pues, además, de depositar su dinero. Entonces, uno se hace loco, ¿no? Imagínate, tantos grupos que tocan este tema. Aquellos hombres serían ni multimillonarios, ¿no? Como era una sala de grabación. Olvídate, ¿no? Pero, lamentablemente, en nuestro país, pues, no respetamos eso. Bueno, y también, Abday, hermano, habría tenido una institución que, cuando los públicos estaban, los públicos decían, ¿qué hace por el público? ¿Quién dirige a Abday? Ahí tiene un director, un presidente. Armando Macén. Sí, claro, es el doctor. Ah, ahí, 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 ahí. Y ese pato se estará lleno de plata. Claro, y se abogado, ¿no? Y recuerda que en la serie de directores estaban en problema, ¿no? Que se habían disfrutado el dinero, no sé, cosas. Por eso que cuando los músicos, mi hermano, están mal, pasan por momentos, ¿cómo acaban? ¿Cómo terminan? No se dice ni siquiera para la medicina. Bueno, Rafael, ¿tú eres representante de ellos? Bueno, nosotros los apoyamos, los apoyamos en disfrutir su música, lo hacemos con mucho gusto en el programa. ¿Estás haciendo radio o estás haciendo televisión? Estamos haciendo televisión y estamos haciendo grabas por las redes sociales. Volvemos en febrero, Dios mediante, nuevamente a la pantalla chica. Y acá atrás de la... Oye, ¿en qué canal estás? ¿En el de Caichó? Ahí estamos, ahí estamos en el 40 y 59, en Media TV, bueno, ahí trabajando, aportando por la música, apoyando a los artistas, en este caso, por ejemplo, a Fernando, trabajamos con los Pucas del Perú. Nos hemos centrado más en apoyar a los artistas de Acá y Alequía. Mira, por ejemplo, mi compañero hace un momentito ha puesto de su celular, es un taxista y me ha impresionado, hermano, yo no sabía que cantaba así nuestro compañero. Pero, ¿usted, Aedo, puede levantar a un desconocido y hacerlo famoso o no? Bueno, hermano, tiene que tener, pues, sí, pues, y no me olvido. Pero ya lo hemos escuchado, ahí está. No, hermano, tú sabes que hay gente que tiene talento, pero muchas veces no le tienen oportunidad, ¿no?, como, por ejemplo, que ha hecho su compañero, ¿no?, de traer una caballita, ¿no?, entonces, yo dije, ¿qué está el Cholo de Rocán? Pero, no, yo conversaba con el hombre que estaba haciendo controles, un saludo para él, dije, oye, es el Cholo de Rocán, el tema Cholito, cuando dice, después me llamó, es el Cholo de Rocán, ¿no? Mira, es un compañero taxista, hermano. Que le guste el micrófono, si hubiese sido... El celepro, el celepro. acá flaquito Rafael o hermano hay que comprar el lente voy a pedir una óptica Zambrano para que te está mirando gordo, que te pasa mira Rafael le digo una frase, una palabra dice que hay que premiar el esfuerzo el tremendo sacrificio que ha hecho nuestro amigo Fernando para hacer este tema yo le pregunto, claro, tiene que ser tremendo esfuerzo, hermano, porque componer cuerpo de sirena en Mariano Margar, donde no hay mal yo no entiendo, como ha sido como es que has hecho ese tema hay personas que, después que está hecho el tema dicen, no, si es fácil, está hecho en dos acordes pero, junten dos acordes y hagan música, y hagan letra para las personas que se creen que son músicos, opinan, dicen hablan, porque cuando ya está hecho el trabajo pero no es así, una cosita que quería decir de Chacahuata si ha sido premiado, bien para él pero si usted se viste un poquito más en Youtube y tú entras a ver cómo están de vistas los temas el tema de papilón con cuerpos de sirena tiene más de 54 millones de vistas 54 millones si, más eso ha pasado a Ráfaga a todos los grupos del norte todos han pasado o sea, yo lo he visto Perú, más Chile y Bolivia pero en este tema solamente a verdad ahí corresponde para darte lo de Perú porque creo que internacionalmente no interesa es que yo iba a hacer una denuncia a Argentina porque en 2017 en el año de febrero el 17 de febrero o marzo lo habían grabado cuatro grupos y estaban ganando dice porque tenían cuatro o cinco presentaciones por noche perdías que ir a esos lugares en los países para poder hacer la denuncia si hubiese cobrado un abogado quería trabajar conmigo y él me decía que quería que le dé un poder pero a veces uno corre el riesgo de darle el poder de repente él se queda y él se vuelve de millonario y tú te hiciste bueno, y avancemos un poquito con tu carrera artística ya me contaste que te retiraste un momentito de la música y después volviste ¿desde cuándo estás nuevamente con los artes? 2000 me contestas hermano después de la pausa vamos a entrar a la pausa y también quisiéramos conversar con tu cantante y con la señora que cobra las entradas un ratito regresamos con la voz al volante ya regresamos ya regresamos con más 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 y la voz del volante radio Yaraví con todas las voces continuamos con la voz la voz del volante de Jerusalén Muy bien amigos, vamos a continuar con la voz del volante El día de hoy sábado, siempre recordarles a nuestros queridos colegas taxistas Que las afiliaciones gratuitas continúan en teletaxi, ya saben Y para los amigos del volante que estén cerca a Radio Yaraví Vénganse por acá, tenemos algunos iris que nos está dejando El señor Fernando Arpi de Los Arpis de Jerusalén Ya, se vienen por acá para entregarles Lo que yo le voy a preguntar, la primera pregunta que le voy a hacer a Fernando ¿Por qué en tu CD que se llama Dejando Huellas Le pones The Arpis, como si fuese The Beatles? A ver, ¿por qué no Los Arpis, señor? Eso fue la idea de... Yo tenía antes un timbalero La idea de él fue eso, o sea, salir de lo común O sea, sacar uniformes más o menos de rockeros o metaleros también fue la idea de él Pero acá hay pura música que haces tú Sí, son todos mis temas Son todos tus temas Sí, doce temas Doce temas Sí, ya hay, justamente ya hay cuatro temas parte de... Para salir del cuerpo de Sirena que ya me está un poco aburriendo Jaime A ver, ¿qué nos recomiendas de acá? El tema de... Una que cante la señorita Justamente el tema tú y yo Tú y yo A ver, Jaimito, corre buscando el tema tú y yo ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Ese es? Ahí está La señorita que no quiere ni hablar, la vamos a hacer cantar A ver, a ver, por favor, pásenle un micrófono Un micrófono para conocerla Bájate un poquito, Jaime Vamos a conocerla A la señorita Gladys, ¿correcto? Así es ¿Cómo estás Gladys? Buenas tardes Buenas tardes a todos los que están sintonizando Radio Yaraví Un saludo para usted Para todos los que están haciendo posible esta entrevista, ¿no? Muy bien ¿Te está gustando la entrevista Gladys, no? Por supuesto Muy bien Bueno, un saludo para ti ¿Desde cuándo eres integrante de Los Arpis? Ya estamos trabajando casi dos años Un poquito más ¿Y cada cuánto tiempo tienes tus presentaciones? Todas las semanas Exacto Todas las semanas Muy bien Bueno, esa canción que estamos escuchando ¿Es creación tuya, Fernando? Claro, mía Mi tema Y tú la creaste ya siempre pensando en que tenía que cantarla una mujer Sí Ella tiene grabado ya tres temas Esa voz es de Gladys A ver, escuchemos un poquito Siempre seremos tú y yo No me importa lo que digan Ni lo que quise en mí Yo te amo, vida mía Siempre te amaré Tú y yo Siempre seremos tú y yo No me importa lo que digan Ni lo que quise en mí Yo te amo, vida mía Siempre te amaré Ella es Gladys Lima Cantando con el acompañamiento del grupo Los Arpis Muy bien Gladys, tienes voz adecuada para esta clase de música ¿Qué otra música sabes cantar o te gusta cantar? Este, yo empecé con el, con el huayno Ya De ahí vamos formando y empiezan lo que es la cumbia, la chicha Pero también cantas huayno en sus presentaciones con los arpis Sí, hacemos música variada Ya, y ¿cómo es el tema del arpa? Contratamos a un arpista Ah, tienes que contratar a un arpista Claro Ya ¿No tienes dentro del grupo un arpista? No, a veces mucho músico A veces te contratan pero así con música variada, a veces solamente Porque por ejemplo, alguien que esté escuchando el programa Dice, ya tengo grupo para mi matrimonio, por ejemplo Entonces tú te comprometes en No sé cómo haces pero llevas un arpista No, es el mismo arpista que llevamos Solamente que cuando nos piden folclore Entonces ya llevamos al arpista, lo contratamos Ya ¿Cómo está el mundo? Ahorita vamos a seguir hablando con Gladys Pero ¿cómo está el mundo ahora hermano de la música? ¿Hay contratos? ¿Cómo lo ves? Es que han aparecido bastantes pisteros Ellos cobran 300, 400 euros por presentación Y la gente prefiere eso ¿Cómo son los pisteros? Solamente ponen pues su... Ah, como karaoke Sí, ellos cantan ¿Y él mismo se anima o llevan su animador? Lleva un animador más O sea, tú miras en el escenario dos personas Sí ¿Ni timbalero llevan? A veces llevan Eso también de acuerdo a cómo les pagan Si le pagan un poco más Llevan un timbalero De repente un teclaísta Pero más bandosa Pero más bandosa, ¿verdad? El animador y el cantante Ya no quieren pagar por la gente más Y una orquesta así más o menos cuánto... No quiero decir lo que tú cobras, ¿no? Pero más de mil dólares, supongo Sí, dos mil solos Dos mil solos Y lo contrataron a mi amigo Camaleón Y yo fui a grabar esa fiesta Y había un desfile artístico, hermano Era un desfile artístico, ¿ah? Se presentaron muchos artistas Y lo vi ahí a Franco Rojas ¿Ya? Entonces conversé con Franco Rojas Porque, si soy sincero A mí me gusta la música de Franco Rojas Al menos ese día me gustó Más que nunca No, escuchándolo en vivo al hombre Pero así, entre conversación y conversación El hombre cobraba nueve mil soles Por presentación Sí, el chinito del grande cobra más de veinte mil soles, creo ¿Por presentación? Sí Ah, Edo, ¿por qué cobra tanto la gente, hermano? ¿Qué ha pasado? ¿Y alcanza las entradas? ¿Cómo es eso, Edo? No, no, es un fenómeno Que definitivamente, ¿no? Eso pues depende de los eventos, ¿no? Que se dan, por ejemplo, los eventos particulares Bueno, tú sabes que la competencia, pues, hermano Y cuando están de moda Y convocan gente Pues tienen que aprovechar el mercado Porque tú sabes que esto de la fama musical es pasajera Y algo que, a ver, quiero que tú, Edo, me digas Este, Rafael Cuando hay estas presentaciones, por decirte, en el Azufral Donde se presentan doce grupos, diez grupos Y sabiendo que cobran tanto ¿Ganan plata los que hacen esta clase de eventos? Bueno, tú sabes que si tú haces un negocio es porque tienes que ganar Pero tampoco, a veces, no A veces, la gente Mira, yo diría que Últimamente casi los eventos no están yendo mucha gente Porque ya han saturado Porque no había domingo Entonces creo que en eso tienen que ser un poquito mesurados Porque tú sabes que, hermano Todos los días, todos los domingos, lo mismo Pues cansa, cansa Entonces, en eso tienen que ya renovar Tú ya sabes qué temas van a tocar los grupos Y de otra forma ya la gente un poco que se satura también Listo, bueno, yo le consulto esto al señor Aedo Porque es especialista, pues El hombre No tanto, no tanto Ahí estamos Te conozco, hermano Estamos, hermano, aprendiendo Te conozco hace cincuenta y siete años Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Bueno, que lo bueno Le escuchaste cantar a la bella Gladys Ahora, y hablando de la bella Gladys Yo quisiera saber Le veo la fisonomía No sé si le preguntaste su nacionalidad de Fernando Pero yo te veo, hermano Una cosa tirando más o menos al oriente ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de eso? No, mis padres son de Puno De Puno De Puno Sí Pero de Sandia, de repente Eso es oriente Pues porque ahí está la selva No, Zangaro No son de Sandia ¿Tú eres arequipeño? Arequipeño Ah, ya, porque tienes Tienes tuita la cara, hermano De un selvático Yo dije Por eso que Papillón No, como son patas Son paisanos Le ha tocado Le ha agarrado su tema Y Papillón quería grabar otro tema mío Dame tu amor Pero como firmamos un documento Se le probó a tocar Ninguno de mis temas puede tocar Ahí mataste un poco también Ahí había una gallinita de los huevos de oro Porque si ese tema que él te pedía Hubiera sido boom Es que también quiero que mi grupo pegue O sea, como ya Tengo más conocidos Y los Arpis es por tu apellido Sí, es que hemos fundado los Arpis Hemos sido cinco hermanos ¿Y toca música los cinco? Ya se han retirado Pilla 1 O dos se han retirado Ya Mi hermano mayor, por ejemplo Tiene su propio grupo ahora Ya, te ha hecho la competencia En vez de hacer Sí, pero a veces toca mis temas Y no le cobras Sí, hermano Bueno, pero y sigues Tú sigues creando ¿Cómo se llama esto? ¿Componiendo? ¿Sigues componiendo canciones? Como le digo, o sea Yo tengo ahorita temas para grabar en cantidad Lo que no hay es dinero O sea, falta dinero para grabar Junté dinero para grabar ¿Por qué en Arequipa hay salas de grabaciones? Buenas Buenas, buenas no hay Pero hay salas Por ejemplo, el tema acá Más o menos te cobran Depende de la sala 500 soles ¿Qué pasa? Te preguntan José Luis Rodríguez En Alto Selva Alegre que tenía también su grupo, La Nueva Sensación ¿Te acuerdas? Él tenía una sala muy interesante Pero ahora a ver cuánto cobra por tema porque a mí me están cobrando 500 por tema 500 soles por tema ¿Cuánto se demora para grabar un tema? El percusionista va un día, lo hace el bajista lo hace un día también ¿Y si van todos los músicos un día, no puede ser? Casi no se puede Son por pista son grabados Primero graba mañana viene el otro Se hace maqueta, entonces lo llena de percusionista tumbas, bongó, timbales la batería, todo eso Eso es lo que siempre no he terminado de entender porque es que no pueden sentarse Yo quiero que entres al YouTube, hermano como ensaya Oscar de León es un ensayo que todos tocan, pero la están grabando la canción, ¿has visto eso en el YouTube? Y queda, queda la canción eso es analógico ¿No? Vean, Jaimito y trae el micro, lo esconde hasta acá no quiere hablar Y él conoce bastante de analógicos Ajá Sino que yo contrato músicos para grabar y a veces no tiene tiempo tal día o tal día entonces mejor cuando tiene tiempo va grabando ¿Y sale bien que se grabe uno por día? Claro, es igual que grabar en grupo porque cuando graba en grupo cada uno va grabando en cada pista cada instrumento Ajá es muy buena para que no le hagan nada de eso De todas maneras, todos corrigen Todos corrigen Como la figura de una mujer que tiene algo así le quitan de acá con la computadora igualito, ¿no? Sí, 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 es así ¿Nos van engañando más o menos? No, pero su voz es esa así como lo escucha A ver, yo quiero escucharla ahora sí Ahora sí, no me quiero ir No quiero que se vayan porque ya se tienen que ir ahorita en unos minutitos A ver, Jaimito ponle, por favor, repítele esta canción Glaiz, ¿no? A la cinta Glaiz para que pueda cantar un poquito a capela pues y vamos a calificarla acá Yo soy Ricardo Morán Vamos ¿Tú cuando grabaste esta canción Glaiz ¿La hiciste solita también? ¿Histe grabar sola? Sí, solita ¿Te asustaste? ¿Te dio pánico algo? No ¿La hiciste a la primera? No, hubo varias repeticiones ¿Y dónde grabaron? George y Estudios George y Estudios A ver Mi amigo Jorge Chiquibor es Sala George y Estudios ¿Dónde queda acá? Sí, en Mariquita, en Miedra ¿En Miedra? Sí, cerca de Carlos Sala ¿Cómo se llama el chato que andaba alquilando equipos a la FIA? Mario, Marco No, no, es Quiste Marco Quiste Presidente Marco Quiste tiene su estudio de grabación Vamos a cantar Mi vida estaba perdida Todo era llanto y tristeza Cuando tú llegaste a mí Quiero decirte que nunca te dejaré Solo amor Que no habrá nada ni nadie Que me separe de ti Tú y yo Siempre seremos tú y yo No me importa lo que digan Ni lo que piensen de mí Yo te amo, vida mía Y siempre te amaré a ti Tú y yo Siempre seremos tú y yo No me importa lo que digan Ni lo que piensen de mí Yo te amo, vida mía Y siempre te amaré a ti Muy bien, Clay Muy bien, Clay Muy bien, Clay Tiene ese timbre Como de la fichicita Mili De allá de Pintura Roja, ¿no? Así dice Ya ves, no me equivoqué Te dice de música A la hora que boda los aplausos Muy bien Qué bonito, qué bonito Bueno, quiero agradecerte, Fernandito A la señorita ¿Quién es Dennis? Ah, el hombre del bajo, ¿no? A Dennis, el hombre del bajo A Gladys Lima Y también la señora Que ha venido a cobrar las entradas Señora, ¿quiere usted hablar un poquito por micrófono? Nada Muy bien Bueno, gracias por estar acá Algo que nos ha quedado Ah, y por supuesto a Rafaelito A Ed, comenzaremos con él Gracias, Rafaelito, por venir A Yaraví Primera vez que te veo por acá Bueno, mi hermano Agradecerte a ti Y felicitarte por este exitoso programa Después de mucho tiempo a mi casa Porque yo también estuve en una oportunidad En Yaraví Haciendo deporte Aquellos años maravillosos Eh, y ayer te lo mejor Y me da mucho gusto Que estés invitando a los artistas Eh, bueno, ojalá que un día Podamos también tenerlo A otros grupos musicales Eh, a veces hacemos algo también Con los Pucas, ¿no? Porque son grupos con los que trabajamos Con los Pucas Con los Arpi De Jerusalén La agrupación Que en este 2019 Se nos viene Se viene una gran producción musical Con calma, con calma Esto debe estar lanzándose Con calma Me imagino Eh, que lo van a sorprender Con otros temas Felicitarlos a ustedes Por ser un gran aporte A nuestros hermanos conductores Eh, yo siempre los escucho Los escucho O siempre al taxi Que uno sube En la tarjetita Ahí están ustedes Y creo una Muy buena alternativa, hermano Y que aquí en Alequipa Solamente yo le pido a la gente Escuchen radios nuestros Radios locales Y aportemos por lo nuestro Eso Ahora sí, un aplauso, por favor Jaime Urgente Muy bien Sí, hermano, vamos Yo quería comentar una cosita más El señor Walter Manrique Eh, hizo un documental Del Mercado San Camilo Ya, y el señor Usó cuatro de nuestros temas Para su película Ya ¿Quién es Walter Manrique? Es un... Yo también lo conocí así Porque cuando estuvo Haciendo la película Me dijo ¿Sabes que el señor Fernando No sé si me puede dar permiso Al usar sus temas? Ah, ya Yo le autorizo Usó cuatro de mis temas Y también quería comentarles Y a nosotros Hicimos un tema Para... Pero terminemos con lo del mercado ¿Se llama Mercado San Camilo? Es un... La película es Mercado 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 Yapa Films Es la... Y es una producción arequipeña Arequipeña, justamente Lo estrenaron acá en el... En la sala del... La Católica ¿Dónde lo vemos? ¿En Sport Life? ¿En el YouTube? ¿Dónde está? En el YouTube debe estar No sé, la verdad O en su... En su Face Yapa Films Ya Walter Manrique Pero me interesa Que no solamente le dijiste De palabra de útil Usa mis temas O algo tuviste que ver ahí Es que también son jóvenes Que están empezando O sea Quieren hacer también sus películas Ah, o sea Fuiste buena gente Le diste un poco de ánimo Y apoyo A nosotros nadie nos ha apoyado Y sabemos que a veces Uno necesita de apoyo Entonces decimos Ese trato con ellos Muy bien, muy bien hermano Sí Y... Sí Quería aclarar Si pueden poner el tema Homenaje a Arequipa Que nosotros le hicimos Con mucho cariño Homenaje a nuestra tierra Homenaje a Arequipa Jaimito está en el teléfono En este momento Vas buscando Jaimito Homenaje a Arequipa Para despedirnos ¿Ya? ¿Tenemos llamada? ¿Van a salir al aire? No, ya Entonces Bueno Con eso nos despedimos No quiero que se vayan Sin una pregunta Quiero saber Este Aedo ¿Es bueno A ver ¿Cómo te la diría la pregunta? Si yo me siento compositor Y sé que La señorita puede cantar mi tema ¿Puedo ganar plata? ¿En algún momento? ¿Cómo es esto? Bueno Siempre y cuando Tu tema pegue Pues hermano Porque si no pego El tema no lo canta nadie No creo que Pero digamos Si la dama Bueno Yo en ese caso Me pondría Que si el grupo Viene Me pide una autorización Hermano Hasta yo se lo voy Pues gratis Pero Que de la noche a la mañana Lo hagan como Lo hizo alguna vez Esa agrupación limeña O de la selva Grabarle Y Inclusive muchas veces Sorprender Que el tema Eran de ellos Hermano Tú agarras la cosa Y agarras Y me haces una multa Pero sigamos bien Un artista Un compañero del arte Pues tú le ceres O le cobras algo módico Porque a la final A ti te conviene Que tu tema Se vaya creciendo Pero ya Sigue creciendo Y sigo Teniendo ingresos económicos Siempre y cuando Estés ahí Como se dice Afilar A las instituciones Que Hacen respetar Los derechos del autor En este caso Abday Abday ¿Usted conoce No es cierto Grupo Celeste De Vista del Casaguamán? No hermanito Aquí el señor Si lo conoce El que toma El peviento El pechacalón El grupo Celeste En una entrevista De una radio en Lima Yo sé de casualidad Lo escuché Él decía Que el tema Era de él Le pertenecía El tema Cuerpos de Vista A él En dos radios Cuando le hicieron La entrevista Dijo Que el tema Le pertenecía a él Yo llegué a Lima Me encontré con él Para que tengas A hacerle problemas Nos hicimos amigos Muy buena gente Eres tu hermano A nadie Haces problemas Listo Gracias Gracias por venir Gracias por cantar Tan bonito Las gracias a todos ustedes Y también a los amigos Del volante Porque están siempre pendientes De Radio Yarabí Y el saludo para todos Listo Muchas gracias Jaimito Nos vamos con esa canción Que nos dijo el señor Homenaje a Arequipa Y con eso nos despedimos Y nos vamos a la pausa Y regresamos con la última media hora De La Voz del Volante Gracias amigos Ahí un adiosito A la grabación Dios y el señor Gracias a todos Y nos vamos a la grabación Y nos vamos a la grabación Y nos vamos a la grabación Fernandito Bármila, esta es tu hombre, escúchalo. Saludamos a todos los pueblos tradicionales de la ciudad blanca de Arequipa. Saludamos a todos los pueblos tradicionales de la ciudad blanca de Arequipa. Saludamos a todos los pueblos tradicionales de la ciudad blanca de Arequipa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Venga amigos, esta es la voz del volante No se confunda jamás de los jamases, nunca igualados Ah, nos dejó un encarguito el amigo, el gordito Rafael Aedo De que en este momento va también a salir al aire, pero a través de las redes sociales En Aires Andinos Si usted pone en el Facebook Aires Andinos Ahí puede ver la entrevista que le está haciendo a los chicos de los Arpis Me impresionaron los Arpis, no sabía que ellos habían compuesto Bueno, bien sencillito el muchacho, ¿no? Sí, sí Fernando Arpi Sí, muy bien Y mira, y su... Bueno, lo que me ha... Al menos me ha tranquilizado Es de que le han dado 15.000, 7.000 14.000 y todo eso, ¿no? Entonces, por lo menos, claro Pero con la fama que tiene esta canción Cuerpo de Sirena Y con lo que nos ha mostrado Nos ha mostrado en las redes sociales De las visitas que tiene Yo creo que él debería estar mejor pagado Claro, mejor pagado, ¿no? Entonces, pero ahí, como dice nuestro amigo Rafael Es un talento Que por lo menos ha salido ya internacionalmente No como él, como Rafael Arpis Sino como su canción, autor de esa canción, ¿no? Y ojalá que lo difundan así Sería bueno, como dicen ellos Que los de Papilón Cada vez que presenten esta canción También hagan recuerdo de quién es el creador, ¿no? Eso sería importante Claro, al menos un saludo Bueno, hemos tenido la oportunidad De escuchar entonces a los Arpis Gracias, amigos Por estar siempre pendiente De lo que hacemos en la voz de volante